Este portero Leo Messi Atento, buen pase, se viene el gol, ojo ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto lo sabe todos los días! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Y Mbappé que remanda en una forma magistral Una jugada que ya se anticipaba que terminaba el gol